Les presentamos las noticias de hoy jueves 5 de enero Con pistola de juguete asaltaba a una adolescente Un hombre de 18 años presunto asaltante fue capturado Luego de que los gritos de auxilio alertaron a los policías Que realizaban recorridos de seguridad ciudadana En la 4ta avenida y 4ta calle de la zona 4 de Retauleo Por lo que de inmediato verificaron lo que sucedía en el lugar Donde una adolescente de 17 años manifestó Que había sido asaltada por un sujeto que portaba una pistola Al detenido se le incautó una pistola de juguete Con la cual presuntamente amenazaba a la víctima Quien lo reconoció plenamente como el responsable de robarle sus pertenencias En allanamientos capturan a presunto homicida Cuatro allanamientos realizaron investigadores de la DEI Y el Ministerio Público en Izabal Y en un inmueble ubicado en la aldea San Fernando Livingston Se captura a un hombre de 36 años por el delito de homicidio Orden emitida el 22 de diciembre del año 2022 La diligencia se realizaron en seguimiento a la muerte de un hombre Por proyectil de armas de fuego Hecho ocurrido en dicha aldea El 19 de diciembre del año 2022 Captura por estafa Agentes de la Comisaría 14 capturaron a una mujer de 19 años En la Colonia Mariscal Zona 11 En seguimiento a una orden de aprehensión por el delito de estafa Orden emitida el 12 de septiembre del año pasado Cuatro armas incautadas y dos capturados por portación ilegal de armas de fuego Como resultado de las acciones de seguridad y prevención en los departamentos De Xuchitepeque, Totonicapán y San Marcos Se reporta la captura de dos personas Y la incautación de cuatro armas de fuego En el municipio de San Lorenzo, Xuchitepeque Policías de la SGAI Detuvieron a un hombre de 48 años que viajaba como piloto en un pico Presunto responsable de llevar de manera ilegal Una pistola En otro caso, en el parque central De Momostenango, Totonicapán Agentes de la Comisaría Departamental Capturaron a un hombre de 25 años Cuando presuntamente bajo efectos de licor Portaba una pistola En el cacerío Xilipe, Concepción Tutuapa San Marcos, un grupo de personas Entrega un rifle El cual se investiga si ha sido utilizado En hechos criminales En el cacerío Vista Hermosa Comitancillo San Marcos Localizaron una pistola con un cargador Y nueve municiones Putin dice que está dispuesto a dialogar Si Ucrania cumple con sus condiciones El presidente de Rusia, Valdomir Putin Afirmó hoy en una conversación telefónica Con su homonólogo Recep Tayyip Erdogan Que está dispuesto a dialogar con Ucrania Si el gobierno de Kiev Cumple con sus condiciones Y si toma en cuenta las nuevas realidades territoriales Informó el Krilin Hayan seis cadáveres en fosas clandestinas En el Estado Mexicano de Michoacán Autoridades del Estado Mexicano de Michoacán Oeste de México Informaron este miércoles De la exhumación De los cadáveres de seis hombres Sepultados en fosas clandestinas Por presuntos sicarios La Fiscalía General del Estado Indicó este día Que mediante una denuncia Anónima se pudo ubicar Las fosas en una zona rural Del poblado Denominado como Loma Larga En el municipio de Zitacuaro Colidante con el Estado de México Los cadáveres presentan Severas huellas de tortura E impacto de armas de fuego Y estaban sepultados Entre fosas con profundidades Que oscilan Entre los 50 centímetros Y un metro Para más información Visita nuestra página IsapalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Isapalense TV Y Radio Feilo ¿Qué tipo de cosas? Vocês todas las Kitty Sí, tienes que ver Enquédate eu ¿Qué tipo de cosas? Ya, ¿qué tipo de cosas?